Perfecto, muchísimas gracias amigo José Luis. Ya estamos iniciando así este foro, en el que primero queremos por favor agradecerse, mi querida señora Ley, señora Mejía, gracias por acompañarnos, porque es importante tener la parte también de lo que concierne a la ley, pero por el otro lado, por la parte humana, tenemos a nuestro pastor y amigo de la casa, Josué Rincón, que nos acompaña también con sus consejos y recomendaciones. Bueno, hoy un día en el que vamos a tratar este tema, también mi querida Aurela Pazmiño, me querían María Rosario Gutiérrez de Cining World, gracias por estar aquí en este foro. Hoy vamos a hablar, bueno, hace unas semanas atrás habíamos hablado sobre este tema del video que se viralizó en la metrovía, donde estos chicos estaban teniendo intimidad y ese video se filtra. Ahora, ¿qué pasó con la persona que viralizó este video? ¿Cuál fue el acoso mediático? Tanto así que llegaron a sacar de las filas de esta empresa que maneja la aerovía. Entonces, queremos saber qué pasa, por qué, cuál es la consecuencia, cuáles son las causas de los actos, que aparte también de los chicos que también le tienen una demanda a la empresa, ¿qué va a pasar con esta persona que fue sacada, fue dada de baja, sacaron de las filas de la empresa que maneja la aerovía? Muy buenos días, es importante que ustedes conozcan que los derechos laborales son derechos fundamentales, porque a través del trabajo tú garantizas el tener una vida digna, el trabajo dignifica. Y por eso es que el derecho laboral se maneja con ciertos principios a favor de los trabajadores. Por ejemplo, el indubio prooperario, que es todo lo más beneficiario hacia el trabajador, porque responde a una conquista social. Es importante saber de dónde se originan los derechos. En este caso, en materia laboral, hay diferentes formas de terminar una relación laboral. Puede ser por acuerdo entre las partes, puede ser por razones, porque la empresa se liquidó o por la muerte de un trabajador o por decisión unilateral. Cuando la decisión es unilateral, existen dos figuras. El visto bueno, que podríamos decir es la forma correcta de terminar la relación laboral. Si yo, empleador o yo, trabajador, ya no quiero seguir trabajando en una empresa o por despido intempestivo, que podríamos decir es la forma en que se rompe de manera abrupta y sin ningún motivo la relación laboral. Perfecto. Eso lo tenemos súper claro. Lo que pasó en la aerovía realmente creo que dio la vuelta al mundo. Le escogió la calentura a estas dos personas mayores de edad que tenían ya una relación estable o que eran desconocidos. Pero vamos un poquito más allá del lado humano. Para eso está el pastor con nosotros. Conocemos lo que dice la ley. Pero, ¿qué pasó con este lado humano de este despido intempestivo para este caballero, donde él es el sustento y el soporte de su casa y hay que darle jalón de orejas, sí, pero tanto así para despedirlo? Bueno, considero que ya ahí quedó a libre albedrío, por así decirlo, el jefe, ¿no? Ya depende del jefe. Yo creo que legalmente... Y de las normativas de la empresa. Claro, depende si la empresa tiene normas, ¿verdad? Ya, pues ahí cualquier cosa humana se escapa porque la ley está para cumplirla. Ok. Entonces, sin embargo, creo que también hubiera estado la otra opción de tener la oportunidad de poder tener un acercamiento como jefe hacia su gente. Creo que eso es muy importante a aquellos que están al frente, ¿verdad? Tienen la oportunidad de hacerlo. Quizás un castigo, no sé, porque toda acción tiene una consecuencia. Es más, yo quiero aprovechar porque no solo quiero que hablemos de ese tema, sino también que es una reflexión para todos los ciudadanos de poder comprender. Mira, hay un texto increíble en Proverios 14 y 16 que dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia. Fue lo que pasó. Exactamente. Fue lo que pasó. Así que yo creo que, claro, hay que ser un poco empático. Si es verdad, hubiera sido una linda oportunidad poder conversar con él. Y dar una nueva oportunidad. Una oportunidad. Sin embargo, si en sus estatutos estaba, pues, él sabía lo que se metía. Bueno, respecto a eso, Doriel, es importante establecer que el artículo 172, numeral 3, establece como causal de visto bueno la falta de probidad y conductas inmorales. La norma establece que generalmente esa falta de probidad se refiere cuando se realiza el acto dentro de la institución o en su defecto tienes alguna camiseta, algún signo distintivo de la empresa que genera esa falta de probidad o conducta inmoral. En este caso concreto no, pero también habría, para que se configure esta causa, debemos de identificar qué es lo que dice el reglamento interno de la empresa, que es la clave fundamental para identificar este caso. Ahora bien, si la empresa decidió terminar la relación laboral, lo correcto es que se lo hubiese hecho por visto bueno, pero si no se lo hizo, la figura es el despido intempestivo. Y al ser abrupta, debe de haber una liquidación por la figura del despido intempestivo. Pero, abogada, si lo despiden, ¿de ley tiene que ser por despido intempestivo o le pueden poner visto bueno porque él no se portó bien? Pero si no tiene un uniforme o no tiene un membrete, digamos, que diga, ah, es de tal empresa, no tendría por qué ponerle visto bueno. Porque, por último, no estaba cometiendo este acto dentro de su empresa, sino que fue, digamos, en un lugar público. Efectivamente, es ahí donde está el análisis. Es ahí donde está el análisis. Habría que preguntarse cómo terminó la relación laboral. Si es por visto bueno, es un proceso administrativo, ellos debieron haberlo notificado, debieron de haber ido a la inspectoría de trabajo y el inspector debió haber emitido la resolución. Bueno, a mí lo que me parece, y antes de terminar, me parece terrible, bueno, el acto es muy fuerte. Obviamente es un acto de intimidad que solamente tiene que ser expuesto por dos íntimos. Íntimo, como es su palabra. Exactamente, dos personas, hombre y mujer, se acabó. Usted tiene que haberlo hecho ahí. Exactamente, pero lo que yo voy es que a mí no me parece, y sí lo tengo que decir, que el personal de la aerovía sea capaz de coger y divulgar un video tan íntimo para dos personas. Así se hayan equivocado, señores. Eso no se hace, eso no se hace. ¿Y dónde está la ley ahí? Ya se sancionó también. Es que recién me siento para poder decir eso, me pareció terrible. Bueno, en todo caso, el tema queda totalmente establecido. Aquí hay que ser una palabra imprudente que quiero rescatarla rápidamente, mi querido pastor. Es prudencia, hay que ser prudente, tanto para las personas que cometieron este acto dentro de ese cajón de aerovía, y para la persona que estaba ahí frente a las pantallas, que justamente tiene que estar velando el derecho y también la seguridad. Tiene que ser prudente. Si ya sabía que estaba sucediendo eso, ¿quién sabe? Esperó con mi 15 minutos para hacer un parado. Hay que saber también, hay que saber, hay que saber también si es que él no se había quedado dormido o es que había pasado algo. Por eso te digo, hay que preguntar, pero me parece imprudente también que después los dos, ambas partes, las dos partes son imprudentes. Por eso es importante ese proverbio, hay que ser prudente. Mi querida Liliana Mejía, doctora Ley, muchísimas gracias, amigo. Todo tiene su tiempo, gracias por habernos acompañado. Prudencia, en este foro queda la palabra prudencia. Tomamos un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con más de noticias de la mañana. Y hay que ser prudente. El guayaco es prudente. Eso.